Hola, buenas, bienvenidos a este curso de introducción a Powerpoint. Yo soy José Manuel y en este vídeo vamos a hablar de cómo insertar y dar formato a imágenes dentro de nuestra presentación. Los objetivos de este vídeo son añadir imágenes a la presentación y darles formato. Bien, para esto vamos a ir a la aplicación de Powerpoint. Vamos a lanzar a continuar desde una presentación que estábamos trabajando anteriormente, que no hemos guardado aquí en el escritorio. Para esto le damos doble clic y esto nos lanza la aplicación de Powerpoint con la presentación sobre la que estábamos trabajando. Bien, vamos a añadirle una nueva diapositiva. Lo podemos hacer desde la barra de menú o bien con el botón derecho simplemente añadir nueva diapositiva. Esto nos creará una diapositiva en blanco. Vamos a darle un diseño a la diapositiva. Nos vamos a la barra de menú, a la opción de diseño y seleccionamos un diseño que solo tiene el título. Nos deja poner un título aquí arriba, simplemente haciendo clic vamos a escribir un título. Bandera, por ejemplo. Ya tenemos nuestro título, ahora lo que queremos es insertar una imagen en esta diapositiva. Para esto nos vamos a ir al menú de insertar, donde tenemos varias opciones de objetos que podemos insertar y una de ellas es la de imagen. Bien, seleccionamos imagen y esto nos abre un cuadro de diálogo donde podemos navegar por las carpetas de nuestro equipo y buscar aquella carpeta y aquel fichero de imagen que queramos insertar dentro de nuestra presentación. En este caso, yo lo tengo ya aquí preparado, es este en la bandera y eso nos inserta una imagen en la diapositiva la que hemos seleccionado. Como veis nos aparecen aquí una serie de bolitas y de iconos que nos permiten cambiar el tamaño, hacerlo más ancho, hacerlo más alto, hacerlo más alto, cambiarlo desde una esquina, hacerlo incluso podemos rotar la imagen que acabamos de insertar. Pero si os fijáis cuando hacemos la imagen más ancha o más alta, la imagen se deforma un poco. Entonces, si queremos evitar que eso no suceda, ahora vamos a volver la imagen a su tamaño original. Podemos pinchar con el botón derecho y tenemos una opción de elegir el tamaño y posición. La podemos elegir con centímetros y de forma exacta. Tenemos también una opción para volver la imagen a su tamaño original. Si pinchamos aquí en restablecer, automáticamente vemos que nuestra imagen ha vuelto a su tamaño original. Y como os decía, si queremos evitar que cuando movamos de la esquina se nos cambie la relación de aspecto, podemos hacerlo con la tecla shift. Al hacerlo con la tecla shift, si movemos, aunque cambiemos la relación de aspecto, con el ratón la imagen sigue manteniéndola. Estamos forzando a que se mantenga la relación de aspecto de la imagen para que no se nos deforme. Esto también lo podemos seleccionar aquí en la parte de tamaño y posición con la opción de bloquear relación de aspecto. Si está bloqueada, al cambiar la imagen, nos mantendrá la relación de aspecto. Si está desbloqueada, el efecto es que nos deformará la imagen conforme la vayamos moviendo. Voy a deshacer este último movimiento y si mantenemos apretada la tecla shift, como hacíamos antes, pues nos mantendrá la relación de aspecto. Bien, ahora lo que queremos hacer es mover la imagen y alinearla un poco con respecto a la diapositiva. Para esto nos vamos al menú de imagen. Una vez seleccionada la imagen, veis que nos aparece un menú de formato al seleccionar la imagen y tenemos una opción de alinear. Vamos a alinear la imagen verticalmente. Al tener solo un elemento seleccionado, nos lo alinea con respecto a la vertical de la diapositiva y también lo vamos a alinear a la horizontal de la diapositiva. Para eso tenemos que seleccionar aquí alinear al medio. Bien, esto nos ha alineado la imagen tanto verticalmente como a la horizontal de la diapositiva. Pero nos ha quedado un poco hacia arriba, demasiado hacia arriba. Para bajar la imagen podemos bien moverla desde arrastrando con el ratón, pinchando con el ratón y arrastrando, pero para que no se nos vaya la vertical lo que vamos a hacer es moverla con las flechas del teclado. Para esto seleccionamos la imagen y dándole a la flecha de hacia abajo del teclado podemos mover la imagen hacia una posición que nos guste más. Bien, pues en esta presentación, en este vídeo hemos visto cómo insertar imágenes, cómo cambiarles el tamaño y alinearlas y centrarlas en la diapositiva y con esto terminamos este vídeo. Muchas gracias.